Histeria Rock'n'Roll Todas las mañanas me sentaba a esperar al sol Para sentir su calor y respirar Con un cigarrillo en la mano disfrutaba el atardecer Aunque no podía mirar, el cielo era gris como él Ella sentía y escuchaba el viento sin remordimientos cada noche El canto de las aves era del idioma de su alma El amor de su familia lo mantenía en pie Pero un día de esos tarde para él todo se fue Una noche fría de junio, un amanecer Las aves que cantaban no lo volvieron a hacer El cielo era anulado, aquel sol no pude ver El muerte de mi abuelo nos dejó algo en que creer ¡Gracias! ¡Gracias! Podía sentir y escuchar el viento sin remordimientos cada noche El canto de las aves era del idioma de su alma El amor de su familia lo mantenía en pie Pero un día de esos tarde para él todo se fue Una noche fría de junio, un amanecer Una noche fría de junio, un amanecer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!